Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe con YOTF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del Jaguar Classic E-Type y como dice aquí el título dos puntos finales para un icono del coche deportivo británico bueno, como sabemos la marca automotriz del felino conmemora el aniversario número 50 del fin de la producción del E-Type y para ello vuelve a inspirarse las dos unidades que causaron sensación durante su primera aparición pública en el año 1961 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos en la versión 1961 del salón del automóvil de Ginebra muchas personas se encontraron a sí mismas guardando cola para subirse a uno de los dos ejemplares pre-serie del recién estrenado modelo Jaguar E-Type y bueno, una avalancha de atención y expectación al más puro estilo de Project X que no era en vano, terminaría siendo el primer ladrillo dorado en la trayectoria de este coche deportivo británico y bueno, 60 años después Jaguar Classic lanzó en el año 2021 una corta serie de continuación inspirada en esos dos sufridos E-Type que pasaron sin descanso a centenares de periodistas y VIP de aquella época pero todavía quedaba una efeméride importante que destacar y bueno, y es que en este año 2024 se cumplen ya 50 años desde ese día de 1974 donde el último de los E-Type dejó la cadena producción en Coventry y bueno, y en Jaguar Classic evidentemente no podían dejar pasar esta gran oportunidad y bueno, con una inspiración bastante similar a la de los honores de 2021 el programa World's Facebook DJI World Classic ha fabricado precisamente dos unidades únicas con carrocería convertible Drophead en un laborioso proceso completamente artesanal que tomó más de 2.000 horas de trabajo y bueno, un chasis y una carrocería con las mismas especificaciones del E-Type original acoge en su legendario bloque 3.8 de 12 cilindros en B eso sí, debidamente actualizado a través de un sistema de inyección con control electrónico y unido a una caja de cambio manual con 5 marchas y manejo optimizado y bueno, por tanto, se habla aquí de un coche, de un automóvil único con tacto clásico pero que sobre su papel podría manejarse a diario sin muchos problemas y bueno, aún así lo más sensato para sus futuros dueños será guardarlo como las joyas que son al menos si se atiende al número de detalles de los célebres diseñadores joyas Dickin y Francis incorporaron en ellos como por ejemplo el emblema de la parte frontal que combina nácar con plata y oro de 18 kilates y bueno, este lujoso acabado se repite en el logo de lo que es el volante y en otros elementos como el pomo de su palanca de cambios y bueno, los detalles del interior no terminan ahí el pedestal entre ambos asientos posee una cinegrafía en su superficie inspirada en los planos originales del modelo E-Type y bueno, que como sabemos la firma automotriz británica conserva desde aquel entonces en sus archivos y bueno, poco más arriba en su tablero o salpicadero como quieran decirle, el sistema multimedia con aspecto radio-retro representa la perfecta comunión entre la forma y las funciones y bien al ritmo de Devidus o de Rosalía y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao